Música Pues nada Estamos aquí en Telchac No nos dieron permiso para Grabar en el muelle Que lo están arreglando No sé qué Pero pues ni modo Uno viaja hasta acá Con tal de De darles Un buen video, ¿no? Nos vamos a ir a Pues a otro punto Tuvimos que venir aquí Este Que no pudimos pescar en el muelle Vamos a probar esta Esta gomita Un poquito de aire Pero vamos a A ver qué sale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Primero Creo que es un robadito Música Que era Se soltó Se soltó Se soltó ¿No lo viste? No Creo que es un robadito, mano Pues ya nos tuvimos que mover Vieron el enganche ese No lo pudimos sacar Creo que quedó bien ahí en el videito Ya nos movimos A ver si podemos tener una captura aquí Bueno Bueno, señores Después de este día Terrible Por lo menos tenemos un Un ganador Un Maccabee Dado por terminar esta jornada Malísimo día Las condiciones estaban terribles El viento Empezamos un poquito tarde Este Pues ya vieron el enganche este Este Maccabee pequeño Ni modo Hay días así Así pasa Acostúmbrense Y nada muchachos Suscribanse Compartan Den like Dislike Todo lo que quieran Y nada Que sean los carretes Nene Bye Música Música